Tenemos el básquetbol del torneo federal, se jugó la novena fecha, imágenes del triunfo de Asociación Mitre sobre gimnasia y tiro por 91 a 44 en una fecha, donde anoche San Martín le ganó a Talleres 78 a 64, completando la jornada mientras que Belgrano había caído en Jujuy 76 a 75. Belgrano y Talleres son los líderes con 14, 13 puntos para San Martín y Jujuy Básquetbol, 12 puntos para Asociación Mitre que no tuvo problemas en derrotar a gimnasia y tiro con 26 puntos de Ignacio Paz, 22 de Pepe Moruaga y 13 de Mariano Gallo. A propósito, nota, pospartido con el joven Mariano Gallo en la victoria de Mitre. Cada partido tiene su dificultad y bueno, este partido, gracias a Dios, se nos resultó un poco menos complicado que los otros gracias a la presión y al juego en equipo y pudimos disfrutar minuto en cancha a todos. El pollo siempre nos dice que salgamos a jugar lo más intenso posible, a buscar al rival desde arriba como se vio en el partido y el juego en equipo es fundamental, pasa la pelota por mano de todos y sigue el que esté más cómodo.